Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. El saludo a su hermano en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando esta programación Uno Asias en el Desierto, esperando que nuevamente el Señor se glorifique a través de lo que en esta ocasión nos tiene para nosotros, a través del mensaje que Él mismo nos tiene para nosotros. Así que gracias a cada una de las personas que están en sintonía de Majestad Televisión, le recordamos que esta es una programación exclusivamente para la mujer. Sin embargo, saludamos a todos los hermanos que quizás están por ahí. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Escritura? Si usted tiene oportunidad de leer la Biblia junto conmigo, vamos a hablar con el Señor. Si de pronto no la tiene por ahí, vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene preparado para este día. Y vamos a leer en Primera de Reyes. En el capítulo 19, vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. Dice así la palabra del Señor, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. El tema de este día, yo también me deprimo igual que tú. Aquí tenemos al profeta Elías. ¿Quién era el profeta Elías? ¿Por qué el día de hoy hablamos de alguien y lo usamos como ejemplo para poder llevar a cabo el mensaje de este día? Porque aquí tenemos a un profeta del Señor. No era cualquier persona. Tenemos a alguien del que las Escrituras hablan. Como un personaje, como una persona que tenía tan trato directo con el Señor y que había sido usado de una manera tan especial y viendo tantos milagros y tantas cosas que Dios había hecho por medio de él que de pronto llega un momento en donde tiene miedo, en donde huye y en donde llega ese estado de ánimo en donde desea la muerte. El profeta Elías había vivido y comprobado la forma en la que Dios se manifestaba. Un hombre que se comunicaba, que tenía un trato directo con Dios. Un hombre que había sido usado por el Señor para poner en vergüenza a otros que se llamaban profetas pero que estaban del lado contrario al Señor. El profeta Elías había sido usado por el Señor para llevar mensaje al rey Yacab. ¿Quién era el rey Yacab? El rey Yacab era un rey de Israel. Un rey que, según las Escrituras, había hecho lo malo delante del Señor. Dice que había hecho algo tan malo que ni siquiera sus antepasados, los reyes antepasados, habían llegado a ese estado en donde ofendiera tanto a Dios. El rey Yacab hace, quizás podría decir, hasta una segunda religión. Y ya no era el Dios de Israel, aquel que los había sacado de Egipto, al que adoraban, sino que era a otros dioses. Y el Señor manda a Elías a que le diera mensaje a Yacab. Y le dice, durante algún tiempo, va a venir una sequía a la tierra. La cosa es que Yacab había hecho tanta maldad que inclusive había mandado a matar a los profetas del Señor. Llega un momento en donde el profeta Elías reta a los profetas de Yacab y le dice, vamos a hacer algo para demostrar quién es el verdadero Dios. Y le dice, hagan un altar ustedes hacia sus dioses y pídanle a sus dioses que mande fuego y que consuma el altar. Yo haré lo mismo. Dice que de pronto los profetas de Yacab comienzan a invocar a sus dioses. Comienzan a invocar a sus dioses y nada pasaba. No ocurría absolutamente nada. No había ninguna manifestación de parte de los dioses que adoraban que adoraban estos profetas y a quienes servían. Dice que hacían toda clase de ritos hasta inclusive como que bailaban hasta en un solo pie alrededor de ese altar que habían hecho. cuando no pasa nada viene Elías y de pronto dice es mi turno. Elías como que de pronto hasta se burlaba cuando aquellos estaban haciendo cosas que ni siquiera que ni siquiera hacían que se moviera nadita en el altar. Y viene Elías y le dice yo voy a demostrar quién es el Dios al que sirvo. Y hace un altar o sea un sacrificio ponen un toro ahí para que fuera consumido por el fuego y le rocían dice que hace una zanja alrededor inclusive que a esa zanja le podían poner una cantidad de agua bastante o alrededor de unos 15 litros de agua y prácticamente dice mande traigan agua y rocíenla sobre este altar para ver si el Dios al que yo sirvo hace que inclusive aquello mojado pueda agarrar fuego y ser consumido por fuego. Manda a que vengan y llenen de agua ese altar luego luego una segunda vez y luego una tercera vez de manera que toda la zanja que se había hecho alrededor se llena de agua. El profeta Elías invoca al Dios de Israel no a cualquier Dios invoca a nuestro Dios y desciende fuego del cielo y ese altar es consumido. y queda demostrado quien era el verdadero Dios luego de esto Elías extermina a aquellos profetas que que no eran profetas de Dios de Dios sino profetas de un Dios que ni siquiera existía ¿por qué? porque ni siquiera se había mostrado en ese momento en donde había que demostrar quién era el verdadero Dios. Entonces tenemos a un Elías que era una persona tan usada por el Señor que había hecho posible que aquel altar lleno de agua fuera consumido por fuego no vino alguien y trató con un cerillo con una con un prendedor de fuego y le y le puso fuego ahí aún así si hubiera venido alguien con un cerillo con un fósforo decimos nosotros en mi tierra y de pronto hubiera querido prenderle fuego a algo húmedo aún así hubiera sido un milagro ¿por qué? porque algo que está húmedo ¿cómo le va a agarrar fuego a algo que está húmedo? el profeta Elías no vino con un cerillo a encenderlo fuego descendió del cielo para demostrar a ese Dios que él servía para demostrar la existencia y el poder de ese Dios al que él servía sin embargo después de eso después de demostrar todavía él tiene una situación difícil viene el rey Acab y va y le cuenta a su esposa Jezabel lo que había pasado y y su esposa la esposa de Acab manda a matar a Elías en vez de convertirse al Señor en vez de decir no definitivamente si esto es lo que pasó pues estamos del lado contrario si esto es lo que pasó a quién es que estamos sirviendo estamos sirviendo a un Dios que ni siquiera que ni siquiera existe ¿por qué? porque si ni siquiera pudo demostrar de que existía enfrente de eso que se hizo ahí de ese duelo que se hizo para demostrar quién era el verdadero Dios en vez de pasarse del lado de Elías lo manda a matar y es cuando Elías dice la palabra del Señor en el versículo que leíamos dice Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida nosotros podríamos decir Elías un hombre de Dios un profeta de Dios aquel que había visto la manifestación del Señor aquel que había pronosticado que iba a haber sequía y de pronto ve también como el Señor cumple eso de que de que no había lluvia en ese tiempo y de pronto también es usado por el Señor para demostrar el poder del Dios al que servía del Dios al cual Él decía que estaba en su presencia y si estaba en su presencia ¿cómo es posible que aquel hombre de Dios pudiera tener miedo de un ser humano cuando tenía de su lado al Rey Altísimo al Rey poderoso al Rey que podía hacer descender fuego del cielo consumir algo con solamente decirle Señor este aquí vienen a matarme desciende fuego del cielo y extermina a estos que vienen persiguiendome pero tuvo miedo ¿por qué tuvo miedo? porque Él es igual de humano que usted y que yo ¿por qué tuvo miedo? porque vino una persecución sobre Él y y Él no quería pasar por esa situación que habían pasado ya otros profetas a los que también los habían matado y tiene miedo y huye queriendo escapar de la muerte ¿qué dice la palabra del Señor? dice Elías Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida sin embargo ese mismo personaje ese mismo ser humano que huye para salvar su vida es el mismo que llega un momento en donde quiere la muerte dice la palabra del Señor Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida se fue a Berseba una ciudad de Judá y dejó allí a su sirviente como que de pronto dijo te voy a dejar aquí para que estés a salvo le dijo a su sirviente ¿por qué? porque es a mí a quien persigue todavía tiene cuidado de aquel que le servía y dice luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse y pidió morirse ¿cuál era el título de este día? yo también me deprimo igual que tú Elías el profeta del Señor llega un momento en el que le dice al Señor basta ya Señor quítame la vida alguien lleno de Dios alguien usado por Dios alguien que estaba siendo usado de una manera tan 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 especial por el Señor alguien que había visto la manifestación del Señor aquel mensajero del Señor llega un momento en que desciende a las profundidades de la depresión llega un momento en donde se ve en una situación tan tan difícil que llega a decir basta ya Señor mejor quítame la vida yo también me deprimo igual que Elías yo también paso por situaciones difíciles igual que Elías yo también tengo miedo igual que Elías yo también llega un momento en donde ya no quisiera estar en este mundo por los problemas por las diferentes circunstancias que nos llegan a la vida y que en muchas ocasiones no le encontramos la salida quien quien era Elías un ser humano igual que usted igual que yo con las mismas debilidades que usted y que yo con los mismos sentimientos que usted y que yo con las mismas debilidades con las mismas circunstancias difíciles que le puede venir al ser humano quizás no estamos ni en la situación que pasó Elías de que ya había visto ya se había dado cuenta de como personas como él profetas igual que él habían sido desaparecidos de la tierra habían sido asesinados y de pronto se ve en la situación y dice yo soy el único profeta que queda luego el señor más adelante tiene otros profetas pero en ese momento Elías pensaba que él era el único que quedaba y en su situación difícil él piensa ya acabaron con todos con todos van a acabar conmigo un profeta del señor tiene miedo un profeta del señor se ve en una situación difícil un profeta del señor desea la muerte a veces pensamos que aquellos que estamos conectados con el señor a veces pensamos que aquellos que hemos decidido servirle al señor a veces pensamos que aquellos que que de una u otra forma tratan de vivir una vida agradable al señor no tienen problemas no tienen dificultades no pasan por la tristeza no pasan por el dolor o de pronto pues toda la vida es una vida de felicidad sin embargo aquí tenemos un ejemplo un ejemplo de un profeta del señor no cualquier profeta tenemos a alguien que había visto la manifestación del señor tenemos a alguien que si usted quizás en algún momento ha visto otro de los programas o quizás esté en alguna en alguna historia por ahí tenemos a alguien de que que había visto como el señor había resucitado inclusive a un niñito por ahí que había muerto el elías el que tuvo miedo el que deseó la muerte había visto anteriormente como el señor había resucitado al hijo de una viuda una viuda que había alimentado a elías después después del periodo de sequía de hambre que hubo en ese tiempo y viendo la manifestación tan grande del señor y habiendo visto como un niño había resucitado después de haber muerto como como no iba a creer en ese dios que había vuelto a la vida un muerto como no iba a creer de que ese dios iba a protegerlo de la situación tan difícil a la que en ese momento enfrentaba sin embargo era un ser humano como usted y como yo dice la palabra del señor santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 dice elías era tan humano como cualquiera de nosotros era tan humano como cualquiera de nosotros elías era una persona como usted y como yo con una relación tan tan estrecha con el señor que quizás ni usted ni yo la tenemos viendo la manifestación del señor de una manera que ni usted ni yo la hemos visto pero era igual de humano que cualquiera de nosotros con las mismas debilidades con los mismos sentimientos con los mismos problemas con las mismas quizás los problemas de él eran muchos más grandes que los de nosotros pero de la misma forma él había visto la manifestación del señor mucho más que nosotros y es elías llega un momento en donde desea la muerte si elías siendo un profeta del señor llega un momento en el que se deprime y desea la muerte porque vamos a juzgar porque vamos a criticar porque vamos a señalar a aquellos que igual que elías llega un momento en donde desean la muerte el mundo está viviendo en este momento una crisis a nivel general no solamente hay una crisis en cuanto a la violencia en cuanto a los problemas en cuanto a las guerras tenemos un problema de salud mental después de la pandemia se ha desatado una ola de desórdenes mentales en la humanidad en los jóvenes en los adultos en los padres de familia la depresión está hundiendo a las personas la depresión está entrando tan fuerte en nuestra mente que llega un momento en donde los débiles en donde los fuertes en donde nadie está exento de llegar a experimentar esos periodos de depresión y a veces cuando aquellos que estamos más unidos al Señor cuando aquellos que de pronto estamos tratando de buscar de Dios llega un momento en donde al igual que Elías nos deprimimos nos da miedo la situación que estamos atravesando y que posiblemente en algún instante llegamos a pedirle al Señor Señor mejor llévame ya ya no me estés dejando aquí ya no quiero estar aquí Señor ¿por qué me dejas más tiempo aquí soportando el dolor soportando esta situación tan difícil es mejor que me lleves Señor y le pedimos al Señor de la misma forma y cuando llega ese momento de oscuridad a nuestra vida hay como una pizquita más de gasolina que se le echa al fuego que se le echa esa depresión que estamos llevando cuando de pronto pensamos ¿cómo es posible que yo estando delante del Señor ¿cómo es posible que yo con la relación que tengo con el Señor llegue a pasar momentos así y eso como que nos deprime más y eso como que nos quita más la fuerza de continuar porque pensamos que nosotros no deberíamos de pasar por esa situación aquí tenemos a un Elías a un profeta del Señor a alguien que había sido usado por el Señor llegar a ese punto en donde desea la muerte y si él siendo un profeta del Señor llega a pasar por esa situación difícil ¿estamos nosotros exentos? ¿estamos nosotros como que completamente aparte y que a nosotros no nos puede tocar la depresión que a nosotros no podemos llegar a tener ese momento de oscuridad en nuestra vida? todos somos humanos Elías era un ser humano como usted y como yo y tuvo momentos difíciles así que si hemos pasado por situaciones difíciles si estamos pasando por una situación difícil ahorita tengamos el ejemplo de Elías Elías pasó por dificultades pasó por problemas pasó al momento de la dificultad y llegó al momento en donde hasta deseó morirse si hay personas que de pronto nos juzgan si hay personas que de pronto vienen y en vez de ayudarnos nos hunden mucho más en vez de extendernos la mano nos dejan solos en ese trayecto en vez de decirnos no te tires al abismo nos empujan un poquitito más con sus palabras con sus palabras de desánimo con sus palabras juzgándonos porque somos débiles porque no somos fuertes porque en dónde está la relación que tenemos con Dios y estamos pasando por esa situación y empiezan a decir una y otra cosa diciendo a lo mejor no tenías ni siquiera una buena relación con Dios que por eso estás en esa situación y en vez de ayudarnos nos hunden mucho más en vez de apagar el fuego le echan un poquito más de gasolina para que nuestra situación se haga más difícil hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque aquellos que nosotros juzgamos más aquellos que nosotros criticamos más aquellos que nosotros no usamos la empatía y en vez de ayudar a los demás nos llenamos de orgullo que nosotros no podemos pasar por esa situación porque nosotros estamos mucho más fuertes porque nosotros tenemos una relación mucho más estrecha con el Señor tengamos cuidado porque posiblemente el Señor nos da una lección porque posiblemente el Señor nos hace pasar por el mismo trayecto estamos en este mundo como una familia tratando de ayudarnos a salir adelante juntos tratando de buscar la forma de llevar una palabra de ánimo aquel que en este momento está en depresión que aquel que en este momento está hundido en ese estado de estrés en ese estado de desesperación en ese estado en donde no encuentran la salida a sus problemas nuestra misión es buscar la forma de ayudar a los demás no de hundirlos mucho más somos humanos igual que elías que nos deprimimos igual que elías que pasamos por diferentes dificultades igual que elías que llega un momento en donde en donde sentimos que de nada sirve que sigamos en este mundo y quizás le decimos al señor señor mejor llévame ya ya no quiero seguir en esta situación ya no quiero seguir sufriendo señor ya no quiero seguir viendo cómo todo se destruye a mi alrededor elías huyó porque estaba evitando la muerte elías huyó porque no quería que lo mataran pero ese mismo elías que lleno de miedo huye llega un momento en donde pide el desaparecer de este mundo de qué forma nosotros vamos a salir adelante de esta situación de qué forma nosotros vamos a salir victoriosos de esta situación aquí tenemos a un elías un elías que vio la mano del señor que fue usado por el señor y un elías que llegó al momento en el que deseó morirse pero la historia no termina allí después de ese momento de oscuridad después de ese momento de dolor después de ese momento en donde le pide al dios que él servía que le quite la vida ese mismo elías se levanta nuevamente llega un ángel del señor y le dice elías levántate come y elías se levanta y come y como que nuevamente se vuelve a dormir en muchas ocasiones a nosotros van a decir levántate come y posiblemente vamos a agarrar un poquitito de fuerza y nos vamos a volver a dormir pero nuevamente está el señor tocando y dice Dayanara levántate levántate porque el largo camino te espera porque aquí no termina todo Dayanara levántate todavía hay mucho más por hacer Dayanara levántate todavía tienes a tus hijos ahí que te necesitan Dayanara levántate porque todavía hay una misión que cumplir y elías se levanta come y agarra fuerzas para poder seguir caminando yo no sé qué situación puedas estar atravesando en este momento yo no sé qué problemas puedas estar atravesando en este instante yo no sé hasta dónde está tu estado de ánimo pero hay esperanza para ti el señor te dice levántate y come levántate y agarra nueva fuerza levántate porque el largo camino te espera levántate porque todavía puedo usarte a ti levántate porque todavía hay un propósito que cumplir y elías se levanta y dice la palabra del señor que no muere aquel que deseó la muerte aquel que pidió que el señor acabara con su vida aquel que tenía miedo a que lo matara es arrebatado de la tierra y llevado al cielo sin morir nuestra vida no termina aquí nuestro recorrido no termina aquí en este momento en donde nos sentimos derrotados todavía hay largo camino por recorrer y aún cuando quizás has sentido la carga muy pesada aún cuando posiblemente has sentido que ya no puedes más todavía hay esperanza para ti todavía el señor te dice levántate levántate todavía quiero usar tu vida para bendición de los demás para bendición de tu familia para bendición de aquellas personas que tienes alrededor levántate porque el largo camino te espera yo quiero cerrar en este momento el mensaje de hoy con Santiago capítulo 5 versículo 13 dice la palabra del señor alguno de ustedes está pasando por dificultades que ore si alguno de ustedes está pasando por dificultades ore no nos encerremos en ese mundo de oscuridad no nos metamos mucho más en ese estado de depresión es tiempo es tiempo de levantarnos es tiempo de orar al señor es tiempo de buscar la presencia del señor es tiempo de hablar con el señor y decirle señor aquí estoy con mis luchas con mis pruebas con mis dificultades pero aquí estoy delante de tu presencia y si la palabra del señor nos dice que si estamos en dificultades oremos al señor vamos a orar al señor para que el señor pueda cambiar nuestro lamento en baile para que el señor pueda cambiar nuestro estado de ánimo en un estado de ánimo que contagie de alegría a los demás vamos a agarrar nuevas fuerzas vamos a comer de la palabra del señor vamos a alimentar nuestra vida de la palabra del señor vamos a llenar nuestra copa de la presencia del señor y vamos a salir adelante de nuestra situación ¿por qué? porque tenemos un dios igual que el dios de Elías que lo sacó de la situación en la que estaba que estaba atravesando que no lo criticó por la situación que estaba viviendo no lo criticó por las palabras que estaban saliendo de su boca no lo criticó no lo juzgó y no le dijo Elías ¿cómo es posible que tú siendo mi siervo cómo es posible que tú siendo mi profeta mi representante en la tierra pase por esa situación no tenemos a un dios que vino y juzgó la condición de Elías tenemos un dios que le dijo levántate y come porque el largo camino te espera vamos a hablar con el señor amado señor nos presentamos delante de tu presencia señor dándote gracias por el ánimo que nos inyecta señor porque nos pones en la misma condición de aquellos que te sirven señor y nos muestras a través de tu palabra que tanto aquellos que están tan metidos delante de tu presencia señor tan llenos de ti también pasan dificultades como nosotras señor a veces pensamos que nadie sufre como nosotros a veces pensamos que nadie es tan débil como nosotros a veces pensamos que que somos inmerecedores de tanta bondad de parte tuya señor porque no apreciamos la vida que tenemos y deseamos el estar delante de tu presencia en vez de seguir en este mundo que que para nosotros está lleno de oscuridad perdón señor por no apreciar las cosas buenas que tenemos y enfocarnos más en los problemas que se nos presentan perdón señor por decir de la misma forma en la que dijo Elías mejor quítame la vida somos débiles señor reconocemos que somos débiles que llega un momento en donde las fuerzas se acaban somos ser humanos como Elías señor y quizás apoyándonos en eso señor podemos ir más libremente delante de tu presencia y decirte señor yo también paso por problemas yo también me deprimo igual que Elías y si él siendo un siervo tuyo señor pasó por esa dificultad yo que ni siquiera soy una pizquita y tengo una pizquita de lo que él tenía señor como no me voy a debilitar pero de la misma forma en la que Elías te tenía a ti señor también nosotros acudimos a ti para que quites toda la depresión señor para que conviertas este estado de tristeza en un trayecto de alegría señor que conviertas nuestro momento de dolor en tiempo de regocijo señor para que conviertas nuestro duelo señor en un momento de fiesta señor hoy te pedimos por cada persona por cada joven señor que está hundido en ese estado de depresión señor para que vayas y lo toques señor y le digas levántate y come para que escuchen tu llamado señor y se levanten y coman y agarren nuevas fuerzas señor y puedan seguir avanzando que no se queden dormidos señor que no quieran huir a los problemas encerrados en un cuarto metidos señor en una cama queriendo dormir para evitar los problemas para no pensar en los problemas en el nombre de Jesús señor te pedimos por nuestra juventud por nuestros hijos pon alrededor de ellos señor un vallado de ángeles para que el enemigo no venga a meterse en sus mentes señor y aquellos que ya están quizás con ese montón de voces que les están diciendo señor que para qué siguen viviendo que vengas tú señor con tu ejército de ángeles ahuyentar señor alejar todos esos espíritus señor todas esas voces que están apagando el ánimo señor en el nombre de Jesús señor que puedan levantarse que puedan escuchar tu voz señor no la voz de aquellos que les están diciendo que no sirven para nada en el nombre de Jesús señor abre los oídos espirituales señor de aquellas personas que están pasando por esas dificultades por esos momentos de depresión y que seas tú obrando con poder y dándole nuevas fuerzas padre en el nombre de Jesús te pedimos señor que seas tú guardándoles que seas tú bendiciéndoles que seas tú cuidando sus vidas señor para que puedan realizar el trabajo que tú tienes para cada uno de ellos ponemos en tus manos señor a cada persona que se unió en oración que cualquier situación que estén viviendo señor que cualquier petición que tengan delante de ti seas tú obrando señor bendiciendo y sacando adelante señor de cualquier situación que estén atravesando en el nombre de Jesús ponemos en tus manos cada una de nuestras actividades y que con todo lo que hagamos señor siempre honremos tu nombre en el nombre de Jesús lo pedimos te damos gracias y lo recibimos amén señor gracias gracias